¡Prepárense para la batalla! Porque yo pensaba que el Viper era medio, pero ahora veo que hay un Tinker, entonces la cosa cambia, no es igual, nada es igual, más o menos yo sé lo que voy a hacer, en esta clase de situaciones, a ver, todo está ok, ¿no? El micro, todo funcionando bien, y ya, un poco más de ganancia. Cosas que ustedes tienen que saber en este juego, a ver, ¿qué cosas tenemos que saber en este juego? Hay Tinker, el Sniper no saca regeneración de vida, no le puedo sacar a nivel de regeneración, o sea, los items con regeneración de vida son malos con Sniper, entonces improvisamos con Madness, voy a hacer beat clásica de Ray-Ban, no voy a jugarle con Fairy Fire porque nunca voy a entrar en un trade de golpes con el Tinker, la mayoría de ellos voy a seguir perdiendo. Quiero bajarle un poco el volumen, este juego, y curiosamente, voy a hacer Mask of Madness, y la Madness ha sido bufeada, checa, le incrementaron 5 de daño, ¿por qué voy a hacer Madness en este juego? Porque hay un Tinker que está constantemente desgastando. El chiste del Tinker es que hay un punto en donde el Tinker va a molestarnos con sus misiles cuando ya tenga travel, por eso es que es complicado. Aún no le voy a dar a nada porque no sé qué es lo que podemos hacer. El árbol tiene Orbe de Veneno, ya, esta Bounty la perdimos, ganamos 1 y 1. Voy a jugar con stats al medio y con mucha regeneración porque el huevón del Tinker siempre jode. El primer spell le voy a dar. Sí, puede ser, el segundo también sirve, esto es para daño, creo que voy más por el daño, el headshot me sirve bastante en la línea. El Tinker ya no se ha ganado bloqueando, pero normal. Tiene un ward, quiero jalarme el agro. Ahora te viene el láser, ya, no puso el láser. Qué negado, papu. Si vas a jugar medio causa, tienes que saber las hitear bien, weón. Si no sabes las hitear, fuentes. No quiero que los creeps avancen, por eso es que los voy a tanquear aquí. Es importante que los mantengas en esta línea, que no suban tu colina. Ya, ya empezó el juego del Tinker, que es poniendo su láser. Ahora, más o menos tenemos que calcular cada cuánto tiempo lo pude usar. Le voy a dar al pasivo porque no voy a entrar en mucho trade de golpes contra el Tinker. Con esto me acomodo más a la hora de golpear. El chiste es que él no se puede acercar a mí. El tercer spell lo puedo usar por si acaso para ganar más rango de ataque un golpe. Ya sea para denegar o para atacar. Cortimos estos creeps nuevamente. Por eso es que traje mis tanguitos. Toma. Intenté denegarle a ese creep, pero tampoco... No lo he denegado, pero tampoco se lo ha llevado. Le voy a dar un punto más al tercer spell. Quiero atacar desde muy lejos. Voy a traerme tangos mientras armo la segunda raid run. Ya, esto es clásico de Tinker. La regeneración es muy importante en contra de él, por si acaso. Ya está solamente golpeándonos ahorita. No hay problema. No se ha llevado nada mientras nos ha golpeado. Para él está súper mal. Está solamente jugando agresivo. Yo intento malograrle el last hit nada más. Full man ataque gasto en mi causa. Ahí vienen mis tanguitos. Con esto voy a estar bien. ¿Sí? Quiero traerme una cura más. Una sal. Ah, si se ha encontrado regeneración. Ahí sí me cagaste. Ahí sí me encontraba cagaste. Tengo que tener cuidado de farmear acá. Si avanzo hacia él, me va a caster el láser. Activo tercera. Mío, ya está. Estoy en modo de defensa porque no tengo tanta vida. Un punto del primer spell. El segundo no voy a necesitarlo tanto. Con este daño es más que suficiente. El pata ya puso su guard en su línea. El primer spell me ayuda al menos a alejarlo de mí. Solamente tengo que hacer que el Tinker no esté tan cerca de mí. Tercer spell me llevo al maldito. Y aquí le intento de negar esto. Listo. Dejamos esto un toque para regenerar más. Creo que luego voy a traerme un sentry para devaldear su guard. Porque estoy seguro que lo ha puesto acá. Nuevamente el primer spell. Para evitar que el Tinker se acerque tanto. Va a ser una línea difícil porque no puedo comprar regeneración ahorita. Me traigo un sentry. Una salve. Y un tango más. Voy a tener que hacer esto un buen tiempo hasta que tenga niveles para luego abandonar esta línea. Delegado con el tercer spell. Acostumbras usar el tercer spell cada que puedan. Si tu enemigo avanza mucho, métele el primer spell. Va a tener que retroceder tarde o temprano. Soy muy salado porque no me ha salido ningún error en la parte de abajo. Y ahí le han salido dos. Dos seguiditas. Hasta acá estoy bien. Un punto más el primer spell. Usamos esta vaina. Tiene Haze. Espérate que me arme nomás. Maldito. Delegado. El pata no está farmeando, por si acaso. Solamente está metiendo sus cohetes. Sigue metiendo más cohetes. Está que maxea su primera y su segunda. Ahora te les voy a explicar cómo podemos hacer. Solo necesito llegar a mis ítems básicos e ítems de regeneración. Y todo va a estar bien. Ahora que te has ido, te voy a dewardear. Por vivo. Voy a su guard. No hay guard. Si tiene, todo está acá. Fuentes, me equivoqué. Quiero esta morbid mask. No puedo sacar bota. Necesito morbid y necesito guante. La línea ya se ha pusheado. Tengo tiempo para farmear este campamento de aquí. En lo que la línea se pushea. ¿Cuál es lo bueno y lo malo de lo que está haciendo? Lo bueno es que hace mucho daño. Entonces él me puede llegar a matar. Lo malo es que si no lo hace y no lo logra. Ese héroe se va a estancar. Porque si maxeas primera y segunda. Por eso te ayuda mucho a farmear. Entonces lo único que tengo que hacer yo es aguantar. La línea se va a empujar porque se han acumulado dos magos. Entonces voy a aprovechar a farmear. Hasta puedo estaquearme aquí. Estaqueadazo. La línea ahorita viene hacia mí. Aquí voy a farmear mi morbid para estar mejor. Y voy alistando el siguiente ward. Porque normalmente tú tienes que computártelo. Voy, causa. ¿Un creep no me ha llevado? Un creep, que sad. Ya estoy, ya al fin. Me he acostado. Por eso es importante maxear el primer spell. Nos ayuda mucho para farmear. Muchos piensan que el sniper farmea lento. Pero este lo farmea bien. Solo es cuestión de usar bien tus poderes. ¿Qué haría acá si solamente tuviera habilidades pasivas? No haría nada. Pero ya estoy un poco mejor. Puedo estaquearme una más. 55. Más o menos es el tiempo. Con esto ya aguanto piolita, piolita. Estoy chévere. Mi wardcito defensivazo. No quiero que nadie venga hacia mí. Solamente estoy jugando a farmear. No le voy a jugar agresivo a un tinker. Ni a balas. ¿Cómo le voy a ganar con mi pistola? No, pues. Él tiene... Él tiene láser. Es más fuerte. Uy, un buen ítem. Es cuestión de tiempo. Tranquilazos, mamás. Ya tengo mis guantecitos. Con estos guantecitos voy a farmear mejor. Estoy esperando que el tinker empuje la línea. Y se ha puesto un ward, por si acaso. Lo he visto en el minimapa. Voy a aprovechar a seguir farmeando estos campamentos. Velocidad de ataque para farmear en menos tiempo. Ha empujado solamente un maguito. Tengo tiempo para stackearme de este campamento. Si te vas a ir a la jungla por X motivo. Porque te fue mal en la línea. O no la puedes ganar. Procura siempre basarte en stacks. Porque... Como los... Uy, no me stackeé nada. Y creo que me ha guardeado. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se ha acercado tanto ahí? Tiene visión. Mira cómo se acerca a molestad, ¿no? Toma. ¡Auxilio! ¡Qué feo, weón! ¡Me bota! Le quiero de guardear. No se deja. Ya te cagaste ya. Despídete tu guard. Le meto más daño. Le voy a meter tercera. Porque necesito acomodarme mejor. Y creo que tiene guard acá. Si es que por A o B me lanza algún misil. Significa que tiene guard. Y voy a stackearme. Porque se ha acercado hasta acá. Y no me ha de guardeado. 5-3. 5-5. Creo que es así. Y así está bien. Voy a irme por estos. Estoy al pendiente del tinker en mi mapa. Por acaso. Gracias a Dios. Me ha dado una lucha en mi mana. Quiero mis power jets. Y con esto estoy feliz. ¡No! ¿Qué carajo? Se ha smokeado y me ha matado, weón. Ya. Tiene warpes. Puta que idiota. Por algo avanzado. No lo he visto en mi minimapa. Por eso es que me ha matado, weón. Lo que él está haciendo es. Es una apuesta. Porque él está invirtiendo en wards. Está invirtiendo en maxear sus poderes más ofensivos. Y si no me mata mucho. O no me domina del todo. No va a poder escalar tanto. Ese no me sirve. Hasta ahorita. Yo te voy a de guardear. Ya te cagué. Ahora ¿qué vas a hacer? Vas a farmear con tu láser y tu visita. Vamos a ver quién se arma en menos tiempo. Ya tengo mis power jets. Espera, espera. Estos, 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 estos crips dan más oro. Primer spell maxeado. Tinker is missing. Ahora ¿quién tiene el dominio de la línea? Pues. Hoy caos, estoy que me fallo todo. El Tinker ya se está yendo solito a su, a su casa. ¿Qué es lo que ha, esto creo que lo voto? No me sirve tanto. ¿Qué está pasando con el Tinker? Ya no va a escalar. No puede escalar tan bien. Porque ha maxeado sus poderes más ofensivos y no mata a nadie. Si no mata a nadie, ¿para qué maxeado a itens ofensivos? Itens, poderes ofensivos. Ahora mi momento ha llegado. Soy yo el que tiene el control ahora. Vamos a ir por Madness en este juego. Es un juegazo de Madness. Ya vino el Tinker a joder. Adiós. Barmea nomás causa. Su bota pelada. No tiene nada. Voy a ir por este campamento. Lo hubiera jugado con Dragonlance, pero hubiera sido un desperdicio. No hubiera podido hacer nada. Talento, daño, cooldown. Vamos por daño, pez. Delegado. Toma. 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 No hago tanto daño todavía. Me falta maxear el segundo spell. Creo que lo hubiera maxeado hace ratazo. Me parece que lo hubiera maxeado hace ratazo el segundo spell. Porque como voy a jugar con Madness, siento que me va a servir más. Me están tocando muchos ítems buenos de la jungla. El Tinker se ha movido a la línea de abajo. Eh, prefiero esto. Esto de acá. Empujar la línea porque en este juego estamos tranquilos. Abajo está el Phantom Lancer. Abajo está el Phantom Lancer. Ha perdido su línea. Le metemos Mandes para farmear. Tu caos el logro. Powerjet se enfuerza por si acaso. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Estamos bien. ¿Qué tiene life? Va a sacar Basher de primer ítem. Ya. Estamos mal. Estamos muy mal. Va a faltar daño en este juego. Aquí no puedo jugar con netamente posicionamiento. Voy a jugar con Maelstrom para tener mayor dominio y poder farmear más. Ajá. Uy, ¿qué fue con este ogro? Se ha dejado golpear mucho. Ya normal. Vivió, pero yo me voy a llevar su estructura. Aso, ya vino tu causa. ¿Tiene travel? Uy, tiene travel. Uy, una regeneración. A mí no me sirve. Esas marchas, ¿qué nivel están? Nivel 1. Hay pelea del otro lado. Espérate, tío. Estoy empujado en la línea. Ahí voy. Nada, prefiero esto. Me conviene más. Ya tomé la estructura. Adiós. Toplay están pushando. Bueno, una pelea de 4 contra 2 ahí. Hasta acá estoy chévere. Hoy voy a botar esto porque es un caravillito. No sé por qué lo tengo. No debería tener tantos ítems de la jungla en mi inventario. Solo puedo usar uno. Estoy sacando Maelstrom porque en este juego hay Phantom Lancer. Y el Lifestealer no ha ido ni por Radiance ni por Maelstrom. Ha ido de frente. Está yendo por Basher. Damos punto al Ulti. Este Axe no he visto que tiene. Aquí tengo que posicionarme muy bien. Tengo buenos héroes que me pueden tanquear. Entonces, tengo que ver qué ítems voy a comprar. Ahorita estoy bien. Nadie se preocupa de mí. Bueno, nadie se preocupa por mí. Hay una pelea buena cerca aquí. Puedo tomar esto. Estoy muy cerca y tengo DD. Lo chiste es que no me golpeen a mí. Estoy pegando caleta acá. O sea, toma, toma. Toma. Farmear en el lugar indicado es mega importante. Estaba cerquita farmeando acá. Tranquilo, ellos se meten aquí. Tengo mucha facilidad para llegar a esa parte. Solamente voy a ganar esta Bounty. Y de ahí a pegar esto. Esa fue una pelea de 3 contra 4, creo. Y la terminamos ganando. Porque yo estaba bien posicionado. Está bien que vaya por mis ítems de daño. Hay ítems de posicionamiento que te sirven bastante, ¿no? Como la Dragonlance. Pero aquí no siento que me vaya a servir tanto. Ítems de daño está bien. Tengo 3 aliados que son melee. Y tengo un mago que es muy tanque. Como el Yakiro. Por eso es que estoy yendo por una build más ofensiva. Y aparte hay un Phantom Lancer. Ese va a ser un problema. Más o menos estoy pensando cómo voy a armar mis ítems. Más o menos, ya estoy pensando ya. Resistencia de estado acá. No creo, ¿ah? Sangria en Yasha. Este ítem creo que es mejor que esto. Fuera tú. No me están tocando hasta ahora ítems de daño. Me han tocado puro ítem defensivo o de utilidad. Una regeneración. Tengo que seguir farneando. No puedo parar. Una máquina, tío. Una máquina de farm. Las líneas están tranquilas. El juego está tranquilo. ¿Quiénes son un problema aquí? El Tinker. Si es que se viene contra mí. El Lag. Si es que tiene daga es un problema. El Viper es su port. No es tanto un problema. Ese lo volamos luego. Tengo que elegir aquí. Más daño. O algún ítem defensivo. Me están atacando. Me están ignorando. Creo que le meto más daño. Al fin me toca un buen ítem. Quiero esto. Voy a ir por un poco más de posicionamiento. En vez de más daño. El segundo spell es más daño. Yo aquí creo que le meto a Sumi Jolnir. Como tengo tantos aliados que son melee. Llaman mucho la atención. Porque ellos son los que se plantan adelante. Es cuestión de que yo espere. De que todos ellos se metan. Y yo entro al final. A lapearlos. Voy, los lapeo y los mato. Otro ítem bueno. No, prefiero mi Aquila. Me sirve más. Ahora estoy adentrado en el triángulo. Un triángulo un poco extraño. Aquí farmeo más. Los Engines me dan más oro. Yo no soy el objetivo aquí al parecer. Life Stealer. Más o menos. Bajé al menos. El juego está tranquilazo. Por si acaso. Porque no tenemos iniciadores. Es un juego muy tranquilo. No hay campamento cerca. Voy a farmear la línea. Pero con cuidado. Si hay enemigo mal posicionado. Como este Viper. Lo intento matar. Talento Attack Speed. O esto, Slow. ¿Qué es esto, Sharpay? ¿Cuál es el Sharpay? Ah, esto. Ya no. Quiero Attack Speed. Y ya tengo mi Hyper Stone. Uy, hay un Double Damage. Yo quiero esto, güevado. El Axe tiene Daga. Tengo que tener mucho cuidado. Oye, causa. ¿Por qué te acercas tanto? Algo está mal. Toma, toma. De acá te puedo pegar. Miren, ahora o qué? ¿Pinter tiene Daga? No tiene Daga. No ha murió. ¿Eso es el verdadero Pele? Si era, güey. Ese Viper, ese Ford. Es bien blandito. Dos, tres. Muerto. Gracias, Omni. Me cuida mi causa. Es importante saber cuándo armar más daño, cuándo armar ítems defensivos. Este no es un juego para armar ítems defensivos. Aquí tú juegas con tus conocimientos, Cloud. A ver, los ítems defensivos nos ayudan a posicionarnos mejor. Pero ser consciente en un juego en donde sabes que tienes mucha ventaja. Con simplemente saber posicionarte, ignoras totalmente los ítems de posicionamiento. Este es cuando ya tienes un mayor nivel. Yo no sé jugar a Sniper, pero es fácil. Solo te paras atrás, entras al último, matas a todos. Te paras adelante, te matan primero, no matas a nadie. Simple como eso. Ahora, armar los ítems es dependiendo de la situación. En este juego no tengo enemigos que se acerquen a mí. Nadie me mata. Porque no pueden. No pueden acercarse. Y si lo hacen, tengo mi Omni. Ahora el Axe tiene Daga. Y no lo estoy viendo. ¿Qué significa esto? Peligro. Retrocedo. Retrocedo nomás. No hay prisa por pushar. Estoy súper bien. Y mira mis Guards. Están en su jungla. ¿Qué significa esto? Los puedo ver. Sé dónde están. Sé cuál es el más peligroso y dónde estoy buscado. Sé todo eso. Ahora, este juego. ¿Qué le metemos? Nada. Este Phantom Lancer tiene Diffusal. Nada más que eso. Yo tengo Madness y tengo Millolier. Un juego de full daño. Aparte, el Millolier me sirve mucho contra el Phantom Lancer. Lo malo es que están bien metidos ahí. Si llego, chévere. Si no llego, no hay problema. Ellos también tienen un Ward. Como pueden ver ahí. Ya lo de guardió el Omni. Ya. Al menos creo que mis aliados son resistentes. Y me dan tiempo para poder matarlos. Ahora, pues. Fuera. Estoy cuidando a mi Ward. Al Lifestealer ni lo necesitamos, porque igual si viene la pelea no hace nada. Él tiene a Vizal Blade pelado. ¿Tú crees que una Vizal Blade es buen ítem? No lo es. De primer ítem no lo es. Estoy 100% seguro. Los Robones juegan mal, porque la firme no se informa. Su T-Tune es un Causa que arma a su Lifestealer así, con su Basher. Luego le saca a Vanguard. Causa. Mándale la guía del Lifestealer para que al menos tenga una idea de cómo jugar al Dota. Luego, esa caca le va a tocar a alguien y le va a cagar su partida. Entonces, mejor envíale el video para que no la cague. Estoy modo defensivazo. Acá hay un montón de farm y creo que puedo matar a este Axe, si es que se para mal. Está ligeramente avanzada. No llego. No llego. El Omni sí llega, pero no tiene cómo matarlo. Mi Causa Lancer. ¿Qué compro? 3.300 de oro. ¿A qué le metemos? Puedo meterle su sangre en Yasha, velocidad de movimiento, resistencia de estado. No me parece malo. Puedo meterle BKB, tampoco me parece malo. Podemos hacer Roshan. Le puedo poner más daño. Le puedo botar a lo si quiero. También puedo hacer eso, porque el Axe tiene Blade. No me parece malo. No voy a meter sangre en Yasha. Voy a ser mucho más de la cabida. Murió el Yaquiro, pero el Axe tiene que pagar con su vida. No lo llego. Llego atrás, golpeando. Uy, adelante. El Jelen ya llegó contra mí. Omni. Vale. Ya me morí ya. Muerto. Adiós. Ya sé lo que voy a comprar. Soy muy lento. Ya sé lo que es aquí. Aquí es jugar con resistencia de estado. Hasta cierto punto. Más o menos ya sé qué es lo que voy a armar. Voy a armar sangre en Yasha por la velocidad de movimiento que me da. La velocidad de ataque. La resistencia de estado. Y la vida. Con eso mi oreo va a estar más balanceado. ¿Para qué va a servir esto? Cuando el juego avance. El Axe, por ejemplo. Imagina el peor de los casos que se meta contra mí. ¿Qué va a pasar? Me va a gritar. Me va a matar. Con esto aguanto más. Y hago más daño. Entonces puedo... Puedo voltear la pelea junto con el Omni. Aparte esto me sirve bien por el tema de los stats. Estaba muy adentrado en la pelea. ¿Qué puedo sacar ahorita? Le puedo meter su BKB. Para pelear parado sin polo. El Phantom Lancer si se acerca a mí. Me mata. Pero yo le puedo llegar a ganar. Si sí compro BKB. Ya sé por eso. Si era sangre en Yasha. Porque estaba lentito y estaba débil. No tenía tanta vida. El Omni está sacando la barra. No es bueno la barra. El Life. El Life no cuenta en este juego. Él es un tanque más. No es el HC. Él es un tanque. Creo que BKB está bien. También le puedo meter verdes. ¿A qué es evasión? Pero evasión acá no va. El Omni cubre bien con esto. El árbol tiene Mitter Hammer. Nadie compra Mechans. A pesar de que tienen Arcane Wood. Pero normal. En esta pelea el problema fue que yo estaba muy adelante. Bueno. La verdad. El Phantom Lancer se metió contra mí muy fácil. Y el Omni no tenía ulti. Por eso es que también me mataron. Pero creo que con una BKB esto se soluciona. Tengo que jugar con el ulti del Omni Knight. Nada más. Sería bueno de que ellos empiecen a jugar en sus wards. Y sería más fácil para mí. Esto no me sirve a mí. Pero ellos sí. Por eso es que lo voto. Lo mando al otro lado. Mataron al Obrito. El Life con Avisa por el lado. Ese ítem me da 35 de daño. No es malo. Lo tomo. Son 35 de daño. Es un montón. Esto no me da tanto. Es un ítem más básico. ¿Qué tal bobeado? Estoy tranqui acá. Estoy tranqui. Estoy tranquilo acá. Talento. Sharpey de pie. Esto. Esto lo empruza. Esto no me sirve. Adiós. Esto no me sirve. Adiós. Ahora va a sacar el Mestrom. El Life. Ya chévere. Yo voy a sacar BKB creo. No tiene nada. Yo podría estar peleando contra ellos. Pero necesito que mis aliados estén adelante. Si ellos están adelante yo los mato. Necesito que me cubran. El Tinker está muerto. Puedo pushar a esta huevada. Hasta lo puedo matar al Obrito. No hay Tinker y por eso es que lo estoy golpeando. Sin que venga nadie. No, no. Si me cae alguien. Tengo al Omi de mi lado. Estoy seguro que me va a derivar. ¿No? Chévere. No se olvidaba. Bien, tío. Sálvate tú. Ya saben que. No tengo Omi. No tengo nadie. Ya me voy a ver mal yo. Voy a ser satanic. Porque yo me estoy confiando en que el Omi me va a buffear a mí con su segundo spell. Pero veo que le va algo, le va algo verga. Entonces voy a jugar yo con resistencia de estado. ¿Qué va a pasar? El Axe fácil me puede iniciar. Entonces su Grito no va a durar nada. Su Blade Maid menos. Creo que está bien en contra. Creo. Lo único malo que le estoy viendo a esto es que el Tinker me hace iniciar. Entonces si miseo, no me curo. Pero si es que lo mato primero. Pero el satanic me sirve. Piensa, caos. ¿A qué compramos? En sí tengo para destruirlos, weón. Pero están jugando de lado donde no tienen visión. ¿Qué le metemos? Daño. O le meto Shaulay y no olvido de todos también. No me parece malo. Lo malo es Kayaks. Si me grita, mi Shaulay no sirve. Si me meto BKB, me olvido de todos también. Creo que al final la opción de la BKB es mejor. Y me olvidé usar esto. Mario. Estoy hueveando mucho. Creo que la opción de la BKB es mejor al final. Voy a tomar la opción de la BKB. Es que con BKB, el Phantom no me hace tanto daño. El Tinker tampoco, el Ogro. Me olvidé del Viper. Me olvidé de todos esos héroes. Que ahorita está. Lo he dicho. Tiene Ghost. No lo puedo matar tan rápido. Sí. BKB. Con algo más. ¿Qué tiene este Axe Vanguard? Huevo, si activaba esto hacía más en la pelea. También creo que tengo la Q. Aún no tengo tanta costumbre de que haya un ítem en el cual puedo activar en mi... O sea, que tiene un botón aparte para activar. Ya, con esto BKB estoy tranquilazo. Un poco más tranquilo. Creo que le puedo meter evasión para el Phantom Lancer. De paso desarmo la Madness. Me convence más desarmar Madness. Meterle evasión. Soy mucho más fuerte en contra del Phantom Lancer. Y luego convierto la Mórbid Mask en Satán. Tenemos para hacer Russian hace ratazo. Tengo... Mira cuántos ítems tengo. Es lo único malo de estas medias. No aprovechan bien su ventaja. O sea, yo sé que tengo ventaja. Pero soy un Sniper, bro. No puedo cargarme los 5. De lejito sí puedo. Es complicado. Pues quiero hacer más. Pero no puedo. Pues soy un Sniper. Necesito que alguien me tanquee. Ya hay una pelea ya. Está bien, está bien. Que ellos la armen, yo mato, bro. Hace mareado, bro. Eso es innecesario. Pero no importa. Uy, Sniper. Bien. ¿Podemos hacer Russian? Russian. Necesito Russian. Russian, amiguitos. El Omni está farmeando el otro lado. En vez de que me cobre. El Millonier lo estoy guardando cuando el Phantom Lancer se meta contra mí. Porque ahí le voy a tener que meter su parado sin polo. Si intento castear el Millonier no voy a poder. Porque me tengo que acercar mucho. Mi tercera me da mucho. Bueno, pues. Mano, ¿qué es este Life? Es un chiste. Yo soy acá el que va a hacer todo el daño. ¿Este Life? ¿Qué es esto? Avisa el primer ítem, luego le mete Menstrom y ahora quiere hacer el Desolator. Adivino. Tú votaste por el pececito, ¿no? Estoy seguro. Necesito que me tanqueen, tanqueenme, por favor. Armen la pelea, yo voy y los mato a todos. Curio, te dejo acá. Gracias, Aros, por bloquear mi campamento. Ahora no puedo farmear. El Omni está farmeando del otro lado. No puedo ir a pusher si no me tanquean. No hay nadie dando la cara por mí. No puedo hacer nada aquí. Paciente nomás. Esperar que la cae, ¿no? O sea, tengo dos opciones. Uno, que mis aliados inician, que es la menos probable. Dos, que los enemigos los inician a ellos, que es un poco más probable. Oh, este Phantom Lancer tiene Shadow Blade. No sé si ustedes lo han cliqueado, yo sí. No pueden cliquearlo, no sé si ustedes han visto. Tiene Shadow Blade, en un clic me doy cuenta. El Ogro está armando a la Barna. Entonces mis Verdes es una buena compra. Ah, yo tengo la culpa. Nadie viene. No puedo golpear solo. Ahora va a armar Radiance. Oye, este Light está cagado de la cabeza. No tiene ni pies ni cabeza lo que está armando. Ojalá haga algo. Ya, un Phantom Lancer tiene Shadow Blade. Tengo dos vidas, normal. La primera fácil la pierdo. La segunda es la que me importa. En la primera no debería de usar... Ah, se están yendo otra vez. Y así se quejan, pues, ¿no? Nuevamente. Solamente somos unos cuantos. Somos tres. ¿Somos conmigo o somos cuatro? No, la gui... Ah, le cansé de la draga. Mal, ahorita va a venir en mi causa del Phantom Lancer y me van a intentar matar. Puede que me maten. Puede que no. Depende. No, pezco. Hueón, ¿por qué haces así el último? Mientras tanto, el Jackero en otro lado. ¿Quién tiene la culpa? Yo, ¿no? Ahí voy a salvarte el culo, no se preocupes. Ya, me quedo escuchado. Ah, sí, qué feo juego. Serapes, tranquilos nomás. Tranquilos. Pensar qué es lo que puedo hacer. O sea, tengo que... Ay, en los juegos siempre van a haber huecos. No van a... Tus aliados no van a ser tan buenos. Entonces, a veces tenemos que cubrir esos huecos. Verdes listos. Uy, verdes listas. Verdes listas. Adiós, Morbid. Luego te pongo. Tengo X. No me importa morir ahora. No, 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 no. Apeo uno. Me pongo la Morbid. Ahora acá meto mi venta B. Arco, te va a voltear. Ya acabó. Chiste, ahora aquí te volteo. No, madre mía. Talento, Rango de Ataque. Sharpey. No, Rango de Ataque me gusta más. Esta Morbid la convierto en Satanic. Y con esto ya puedo tener más resistencia de estado. Y estamos bien. Al menos he aprendido a armar mis Itans cuando juego a héroes de daño. Tantas guías que he perdido de HC me ha servido a mejorar un poco en esto de mis Itans. No pensar tanto en los Itans de utilidad, sino pensar más en los Itans de daño. Pero medio balanceando. Items que me sirvan a mí. Solo a mí. Depender más de mí, ¿no? De mis aliados. Si mi Omni es una basura. Que castee a mal sitios y no me cubre. Yo me compro resistencia de estado. Y me compro daño al mismo tiempo. Si mi Life es una caca. Y no hace Itans para parar a un Phantom Lancer. Yo me compro un item que me sirva para parmearte. Y para parar al Phantom Lancer. Que haga dos cosas. Gracias, Raos. Mira, qué buen ulti. Qué buen ulti. Es importante que aprendan a hacer eso. Mi equivocación a la hora de jugar Cores. O HC medio. Siempre ha sido. Quiero intentar balancear todo. Pero no se puede. Siempre tienes que intentar jalar para ti. Y cuando juegas esta clase de héroes como. Héroes que golpean. Héroes que se armen. Porque. Mira, qué pasó en el juego. Este. Yo necesitaba control. Contra el Phantom Lancer. ¿Qué ha hecho el Life Stealer? Se ha sacado Basher. ¿Tú crees que esto lo controla? No. Entonces. ¿Quién lo va a controlar? El Sniper. O crees que el árbol lo va a parar con su Meteoro. O el Omni con su Blast. No lo para. Pues no puede. Entonces. Tienen que pensar en estas cosas. Sé que hay cinco héroes. De estos cinco héroes. ¿Cuáles son los más molestos? El Phantom Lancer es una molestia. Si es que se arma mucho. Porque saca muchas copias. ¿Cómo un Sniper lo puede contrarrestar? Con Mijonlir. ¿Por qué? Porque Life. No saca Radiance. Ni saca Miltron. Saca Basher. Con esto. Él no lo para. Él no lo. Él lo va a ignorar. Al Life Stealer. Pero entonces. Yo me preocupo en ello. Y saco un ítem. Para mí. Y para el enemigo. O sea. Dos cosas. Una sola cosa no. Sino dos. El Axe. Tiene Daga. Tiene Blade Mail. ¿Qué pasa con este combo? Es muy fuerte. Yo tengo Omni. No me hace nada. Pero ¿Qué pasa con mi Omni? Es especial. Entonces. Como es especial. Es lentito. No puedo. Necesito. Necesito. Alguna forma de evitar esto. O resistirlo. ¿Qué saco? Sangue en Yasha. ¿Por qué? Me sirve para mí. Me da agilidad. Resistencia de estado. En contra del Axe. Posteriormente. Tinker. Puede que saque su Hex. Con resistencia de estado. Me va mejor. Aparte de que me cubre. En el tema de status. Porque me da vida. Me cubre con fuerza. Está bien. BKB. ¿Por qué? Mi Omni es bien lento. Y hace usan mal sus poderes. Y aparte. El Phantom Lancer. Me castiga con mucha magia. Y hay muchos stuns. Entonces. Va a haber un punto. En donde la resistencia de estado. No va a aguantar tanto daño. Entonces. Le meto su BKB. Ignoro a los 5. Y con esto me planto. Con estos ítems. Ya estoy balanceadísimo. Entre daño. Resistencia de estado. Vida. Tengo un poco de todo. Posteriormente. La Madness. Que me sirvió para lanear. Y para conseguir más recursos. La transformo en. En verdes. Y la Mask. La Morbid Mask. La convierto en. En satanic. Y con eso. Estoy bien plantado en la pelea. Pero. Es así. Más o menos. Cómo funciona la itemización. Si tú te quejas. De que tu equipo es caca. De que tu Omni no sirve. De que tu HC es basura. De que tus support son malos. Tú tienes que cubrir sus defectos. Si no aprendes a cubrir sus defectos. No vas a subir. Es así de simple tíos. Espero les haya gustado. Esta guía intermedia. Con Tinker. Con Tinker. Con Sniper. Ese Tinker era un chiste. Maxiaron sus poderes más agresivos. Al final no hizo nada. Adiós. Chao. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos. Posicionamiento. E itemización. Estoy seguro. Que estas guías. Te ayudarán. Si no te quieres perder. Ninguna de mis guías. No olvides suscribirte. Y recuerda. Que el perder es parte de aprender. Y la constancia. Te llevará al éxito. No olvides suscribirte.